Oigan, y los que andan bien contentos, chicos, cambiando de tema, pues miren, yo siempre he dicho que eso es un truco, porque todos los suben, ¿no? Pero bueno, que Juan Vidal y Miurka ya ven que ahorita andan bien felices, contentos, pues vean nomás cómo se encontraron en Miami, porque están cambiando la Miurka, y vean nomás cómo se recibieron la Juana Condan, y se ve que se tiene Juana Condan, porque vean nomás el tiro del pantalón, así se le ve amplio a Juan Vidal. O sea, tiene un cuerpazo el muchacho, lo que sea de cada quien, vean nomás, y eso le encanta a la Miurka, también Miurka la verdad es que está muy guapa, tiene un cuerpazo también, y vean, ahí se recibieron con flores en el aeropuerto de Miami, ahí estuvieron besos y besos, ¿qué habrá pasado después? Pues ya nos imaginamos, ¿no? La Miurka conoció todas las posiciones posibles, la han de haber puesto arriba, abajo, al derecho y al revés, como le hayan puesto a la mujer, lo haber disfrutado, y vean nomás ahí estamos viendo, pues qué padre, digo, si esta relación que yo no creo que sea verdadera, la verdad yo para mí es un truco publicitario, pero sí, bueno, si ellos están contentos con su relación, adelante, me parece muy bien, que pues qué buen detalle que este hombre mínimo coge por ella y gastó en unas flores con Miurka, que se dice que es medio codito, y que incluso, pues ya ven que a Cintia que dijo, hasta le quito dinero, ya después de que Cintia hizo la presión mediática, pues le pagó, pero pues ojalá haya Miurka, Miurka es muy lista, no creo que le saquen dinero, pero bueno, pues así estuvo el reencuentro de Juan Vidal y Miurka Marcos, que repito, que yo no le creo mucho a esta relación, pero bueno, qué bueno que estén contentos. Saludos y papadilla, hola mis, llegando tarde, dejando mi like 231, gracias hermosa, por favor chicos, den su like, es bien importante, es bien importante para que se siga reproduciendo el video a lo largo del día, y le llegan más personas, es importante que le den su like, y que compartan, por favor, compartan el like, es bien, bien bonito todo su apoyo, yo se los pido de todo corazón, estamos en Facebook, YouTube y en Spotify, así que mil, mil gracias. Me dice Itzel Méndez, pero ¿cómo quemó a la señora amorosa en Facebook si ni sabe cómo se llama o dónde vive? Ah, porque mostró los audios y mostró los videos, mira, Julanita Bustamante, ya me mandó un mensaje de voz, al rato lo escucho hermosa cuando me vaya para el trabajo. Seguramente Miurka le depositó para que se las comprara. Ay, mi chismolera, me encantó Ceci, Ceci, muchas gracias. Oigan, y pues también el que anda muy trabajador es Sergio Mayer, hijo, ¿no? Pero primero nos vamos con las declaraciones de Sergio Mayer, papá, que fue esta de los Kid Choice Awards, y le preguntaron qué ha pasado con las declaraciones tan fuertes que ha dado Natalia Sutil, de que no los ayude, que la dejaron a la deriva, que no se hacen cargo de la niña, y que Sergio Mayer es un irresponsable, y que Bárbara y Sergio son los peores abuelos del mundo, bueno, ¿no? Pues como que se contradice, porque en su momento ella dijo que sí fueron buenos abuelos, que eran buenos abuelos, y de repente la nada ahora dice que son malos. Yo no le creo mucho a Natalia Sutil, sinceramente. ¡Suscríbete al canal!